Invoca al diablo, ahora me gusta el dinero Por él me estoy volviendo muy ambicioso También tengo el poder de ser famoso Esas nenas me piden el delicioso Desde que se dieron cuenta que cantaba hermoso Ahora todos quieren estar del lado del equipo ganador Pero antes no había ninguno solo Ahora te siento solo, un perdedor Pero yo ya no acepto a los que algún día me dejaron solo Ahora que me miran triunfador Ellos siempre me piden perdón Ya ni siquiera me tocó el corazón Con decirles eso siempre pierden su razón Soy el aprendiz de satanás Y tú conmigo ya no podrás jugar más Ahora le estoy pegando muy duro El diablo siempre ha estado conmigo Desde que yo nacido me escogió como a su mejor amigo Él me conoce mucho más de lo que yo a mí mismo Siempre se convierte en mi debilidad Y a veces me lo termino consumiendo Yo del diablo he aprendido a hacer lo mismo Ahora a todos le pongo la debilidad frente a sus ojos Yo sé que van a caer muy pronto Me metí a la música para hacer otro Y si cambié de un momento a otro es porque yo desee todo esto Yo soy el rapero del momento Desde que yo canto Tengo más de tres nenas tras de mí Es que yo soy todo un encanto Ellas siempre me dicen Chris, ven a mí Yo solo disfruto del momento Siempre me andan pagando Un montón de cienes Y no soy un malandro Solo me la paso trabajando Me gano todo sufriendo También el diablo me tiene sufriendo Pero la mayoría del tiempo yo lo tengo sufriendo Tomé el trono y el diablo se ofendió Ahora yo lo estoy controlando Mi único don es que yo estoy blindado Invoca al diablo Ahora me gusta el dinero Por él me estoy volviendo muy ambicioso También tengo el poder de ser famoso Esas nenas me piden el delicioso Desde que se dieron cuenta que cantaba hermoso Ahora todos quieren estar del lado del equipo ganador Pero antes no había ninguno solo Ahora te sientes solo un perdedor Pero yo ya no acepto A los que algún día me dejaron solo